El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales va a informar las actividades que se realizaron del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto. Podemos destacar 12 permisos CITES de exportación que incluyeron alrededor de unas 12.000 especies y animales vivos reproducidos en cautiverio. Esta actividad generó una inversión alrededor de los 105.000 dólares netos. La Ministra del Marena, Somalia Castillo, como presidencia pro-temporo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, ha participado en diferentes eventos regionales, dando las palabras a nuestro buen gobierno y el apoyo regional para el tema en específico de cambio climático, diversidad, áreas protegidas, mares y entre otros temas de la agenda ambiental de la región centroamericana, incluyendo República Dominicana. Se inauguraron varios socriaderos, alrededor de 8. Tuvimos también parques ecológicos municipales, alrededor de 2. Nosotros instalamos nicabardas, son barreras que evitan y que recolectan, digamos, basura en diferentes cuerpos de agua, alrededor de unos 400 metros de longitud. Podemos descartar tres avales ambientales que le vamos a otorgar a recicladores de base para reconocer su trabajo que vienen realizando en manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. El Ministerio del Ambiente, los recursos naturales, informa las actividades más relevantes de la semana que comprende del 3 al 9 de agosto. Vamos a inaugurar siete socriaderos, verá el Rancho del Paraíso, el señor Juan Antonio Pavón, Kenia María Laguna y diferentes protagonistas que van a ser objeto de una certificación que le otorga el Ministerio para esta actividad. Vamos a tener la conferencia internacional virtual sobre buenas prácticas ambientales en el proceso de fermentación de cacao aplicado al sistema de restauración ambiental. Esto lo va a impartir una experta internacional, Melandie Bordox, directora de investigación científica de la Fundación Nica France. En el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, para la VIE vamos a instalar una nueva nicabarda. Esto va a ser allá en el municipio del Castillo Río San Juan.